Bueno, buenos días a todos. El tema que yo voy a trabajar, como bien dijo Gabriela, tiene que ver con la orientación en los procesos de transición y articulación entre el nivel inicial y la educación primaria. Sabemos que a lo largo de una trayectoria educativa se producen varias transiciones. Por eso es importante tener en cuenta los distintos pasajes por los que atravesan las personas, como ser el pasaje de preescolar a la educación primaria, como la primaria a la secundaria o la secundaria al nivel universitario. Todos esos pasajes requieren de un proceso de adaptación que no siempre está considerado desde el sistema educativo. En este caso yo me voy a limitar a la transición entre lo que es preescolar y el primer grado. Pero vemos que una de las formas de trabajar este proceso es implementando proyectos de articulación, o sea, a fin de articular el tránsito de un nivel al otro. Cuando pensamos en los niños que empiezan primer grado, vemos que a veces, pocas veces, la institución se pregunta de qué manera recibe a esos niños, cómo los va a alojar en esa institución, cómo va a alojar a esos niños nuevos que ingresan. Siguiendo, tomo aquí las ideas de Graciela Frigerio, quien dice que la escuela podría entenderse como un modo de hospedar a los nuevos, y a lo nuevo, alojar el porvenir y darle la posibilidad de que no sea reproducción ni repetición. También dice que la educación es y ha sido siempre un componente insoslayable de la construcción social y una coproductora de la subjetividad. Si nosotros pensamos, y ahora a lo mejor los invito un poco a recordar cuando ustedes ingresaron a primer grado, hacemos un viaje en el tiempo, entonces, si pensamos en esos primeros días cuando ustedes estuvieron en la escuela, seguramente muchas escenas vendrán a su memoria, cómo fue ese primer día cuando ingresaron al aula, la maestra, los compañeros, el espacio físico. Todo eso hace que desde ya, esas escenas escolares que a lo mejor ustedes recordar, quizás han recordado ahora, sabemos que muchas pueden ser agradables, divertidas y otras a lo mejor no tanto. Es importante reconocer cuál es el peso de esas escenas escolares. Siguiendo también a Graciela Frigerio, ella, perdón, me pasé, acá, habla de que las escenas escolares son muchas veces resignificadas a posteriori en otro tiempo y se le hacen presentes, no solamente en el territorio de lo social, sino también en el mundo interno. Mostrando de esta manera el peso de la extraterritorialidad del efecto. O sea, cómo algo que sucede en aquel momento, en ese momento que comenzaba a primer grado, puede haber escenas escolares que van quedando a lo largo de la vida de la persona. Por eso es tan importante pensar de qué manera podemos trabajar en esas articulaciones, de qué manera podemos hacer que esa adaptación, ese cambio pueda ser vivido de una manera más agradable y acompañando esa adaptación. Cuando hablamos de la articulación preescolar a primer grado, podemos pensar también de qué manera se realizan esas articulaciones y cómo puede intervenir el psicólogo orientador. ¿Cuál es la tarea del orientador en esta articulación? Desde ya, para lograr una buena articulación es necesario que no existan fracturas. Lo más importante es que los conocimientos deberán ensamblarse unos con otros y es importante también considerar que para los niños siempre va a haber un tránsito. Por más que tratemos de acomodar o de ver que los conocimientos estén ensamblados y demás, es importante para los niños darse cuenta, ¿no es cierto?, de que hubo un cambio de nivel. A veces ya desde la casa, cuando están terminando preescolar, muchas veces los padres, las familias dicen, ya vas a ir a primer grado, ya terminaste el jardín, ¿no? Todos esos diálogos que se establecen hacen que el niño se vaya sintiendo que realmente va a ser un cambio importante. Y no solamente tiene que ver con lo que va a aprender, sino de golpe cambió la indumentaria, cambió, por ejemplo, lleva una mochila, lleva útiles, hay muchas maestras, es otra escuela, pasa a ser, a lo mejor de ser los más grandes en el jardín, pasan a ser los más pequeños en el primer año, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace de que el tránsito sea vivido de diferentes maneras. El eje de la articulación entre los niveles debe ser fundamentalmente la continuidad de la enseñanza. Es importante que las instituciones que van a articular compartan presupuestos teóricos acerca de lo que es el sujeto educativo y también los proyectos de articulación tienen que formar parte de la planificación anual, no solamente del docente que va a tener ese primer grado a cargo, sino también del docente de preescolar. O sea, tiene que haber un acuerdo previo, ¿no es cierto?, entre las instituciones. Ya después les voy a contar más en detalle cómo se realiza, al menos desde los equipos de orientación de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo hace muchos años en un equipo y venimos trabajando en la articulación desde hace muchos años. Cada vez se ha avanzado y justamente ahora estos ítems que estoy mencionando están considerados dentro de la normativa. Antes a lo mejor eran, digamos, proyectos que se armaban en algunas escuelas, en otras no. Ahora ya es una normativa que debe trabajarse en todos los, tanto en preescolar como en primer grado, el tema de la articulación entre los niveles. Los contenidos curriculares deben garantizar la terminalidad de los alumnos en su nivel. ¿Esto qué significa? Que no vamos a pretender que el niño que está en preescolar ya comience a aprender contenidos de primer año. Tiene que lograr llegar a adquirir los contenidos propios de su nivel. De esa manera va a estar preparado para acceder al nuevo nivel. No se trata de anticipar ni adelantar, porque esto lo vas a trabajar en primer grado, sino que cumpla con el nivel que corresponde a terminar preescolar. ¿De qué manera articular? Bueno, generalmente se realizan reuniones de equipo escolar básico. En esto tienen bastante intervención los equipos de orientación escolar. Por si no saben, un equipo de orientación escolar está formado por un orientador educacional, que generalmente son psicólogos o licenciados en ciencias de la educación. Un orientador social, que puede ser un sociólogo o un trabajador social. Y orientadores del aprendizaje, que generalmente son psicopedagogas. Se organiza una reunión de equipo escolar básico donde participan los directivos de la institución y también los docentes del nivel, o sea, de preescolar, los docentes de primer grado. Se arma un cronograma de actividades donde lo importante va a ser, como les decía antes, organizar la parte pedagógica, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor la maestra de primer grado ya tenga armado un proyecto, por ejemplo, de lectura. Entonces estaría muy bien que los niños de preescolar puedan participar también de ese mismo proyecto, en una visita que van a hacer a la escuela, compartir actividades. Esas actividades a veces pueden ser con profesores especiales, de educación física, de plástica. Y es importante la visita a la escuela, el recorrer los espacios para que los niños conozcan la escuela. Generalmente se acuerda con preescolar un día que van a venir de visita los padres con los niños. O sea, ese día en lugar de ir a la escuela, como todos los días al jardín, van a venir directamente a nuestra escuela, acompañados de los padres y de sus maestras. En ese momento se los recibe con la formación de toda la escuela, se les da la bienvenida. Y los niños se les presenta cuál va a ser la maestra de primer año. Y la maestra se va con los niños de primero, junto con los de preescolar, a recorrer la escuela y luego a compartir una actividad que puede ser en el aula, o compartir una merienda o algo recreativo en el patio. Por nuestra parte, que sería lo que es el equipo directivo y el equipo de orientación, también realizo una recorrida con los padres por la escuela, porque es muy importante que los padres conozcan la institución en funcionamiento. Yo siempre digo a los padres que es importante conocer una escuela en funcionamiento y no a lo mejor en época de vacaciones, donde a lo mejor toda la escuela está vacía. Es importante ver cómo los docentes están trabajando en las aulas, cómo se realiza el recreo, cómo es esa institución. Conocer, por ejemplo, dónde está la biblioteca, el laboratorio, las aulas de plástica o de música. Esto da lugar muchas veces a que los padres hagan muchas preguntas. Por ejemplo, es muy común que pregunten dónde están los baños y si esos baños son compartidos por niños mayores. Entonces, toda esta información es importante que la conozcan, ya que les da tranquilidad. Todo el tema de elegir una escuela para los hijos es un tema muy árduo y si acá puede haber muchos padres o madres, hablan de lo que estoy hablando. Uno se pregunta si esta escuela va a responder realmente a lo que yo quiero, si esta escuela es la escuela que quiero para mi hijo y si realmente lo va a responder o las referencias que tengo, a lo mejor al conocer la escuela no cumplen o no es lo que yo esperaba. Es importante que los padres conozcan, y en esto participa muchas veces el directivo, cuáles son los objetivos de la institución, cuál es el PEI, que llamamos al proyecto educativo institucional, qué se propone esta escuela como formación para los niños que recibe, qué actividades brinda, si va a tener música, teatro, en primer año, qué materias va a tener, cuánto tiempo de esas materias, cuál va a ser el estilo de comunicación con los padres, ¿no es cierto? Porque a veces es muy diferente la comunicación que se establece en algunas instituciones y en otras. Por ejemplo, es muy distinto la comunicación desde el jardín hacia la familia como lo que se hace en las escuelas primarias. Es importante que el papá lo conozca. Cuáles son los tiempos de evaluación y también qué actividades se realizan o qué acuerdos hay con respecto a la convivencia. En esa interrelación familia-escuela también se plantea desde la familia, ¿no es cierto? Si esas credenciales que tiene cuando vaya a la escuela a anotar a su hijo, si van a ser aceptadas, si va a haber vacantes. Todo esto genera mucha ansiedad, ¿no es cierto? Decir, bueno, quiero esa escuela para mis hijos, pero ¿van a aceptar a mi hijo en esa escuela? A veces, bueno, preguntan de qué escuela viene, a dónde hizo el jardín. También si va a haber vacantes y también qué modalidad va a tener. Si va a ser jornada completa, jornada simple. ¿Qué es lo más conveniente para mi hijo? Esté todo el día en la escuela. A veces sabemos que hay cuestiones de trabajo en las cuales es indispensable que el niño esté en una institución. Pero bueno, es importante saber, por parte de los padres, cuando cumple con las horas, digamos, didácticas o pedagógicas, qué es lo que hacen al resto del tiempo, qué hace a la tarde en esas horas que está en la escuela, qué actividades realiza todos los días. Eso es importante saberlo. También hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía de la escuela. A veces uno piensa, esa escuela quiero, la mejor para mí, quiero que mi hijo, yo ya lo pensé, me están corriendo con el tiempo, voy a mandar a mi hijo a esa escuela. Pero a veces hay que tener también en cuenta la distancia. Puede ser que la familia ya lo tenga organizado y eso está muy bien, o hay que pensar la organización, porque no es solamente el primer año, sino después van a venir las actividades sociales, el querer ir a jugar a la casa del compañerito, que venga un compañerito a casa, porque a veces es muy lejos. Hay mamás que dicen, no, ¿dónde vivís? Uy, allá, ¿cómo hago para irlo a buscar? Se producen problemas. Pero bueno, si eso se piensa, se organiza, no puede haber trabas, obstáculos, porque muchas veces las mamás dicen, no importa, yo te lo llevo, lo busco, lo traigo, como para que el niño pueda tener esa posibilidad de jugar con un amigo. Después vienen los cumpleaños y también vienen después actividades, a lo mejor en los años más superiores, de equipo de trabajo, ¿no es cierto? Que a lo mejor una actividad que plantee la docente. Por eso la elección de la escuela puede implicar muchos cambios en la vida familiar y no es tan fácil realizarla. Otra de las cosas que se trabaja a través de la orientación es acerca del comienzo de clases. Si bien ustedes piensan que este tema de la articulación se realiza el año anterior, no siento, se trabaja con los chicos que van a comenzar primer grado el año siguiente. Uno podría decir, ¿cuánto falta para el inicio de clases? Es un montón. Pero no tenemos que olvidar que uno de los roles de la orientación es también trabajar en la prevención. En la medida que nosotros podemos trabajar con esos papás que van a llevar a su hijo a primer grado, que conozcan cuestiones que hay que tener en cuenta, estamos trabajando también en prevención. Yo muchas veces les digo a los papás que ellos de esta misma forma que trabajamos en la escuela, que también vayan a otras escuelas, conozcan las escuelas antes de tomar la decisión. Y que tengan en cuenta para el inicio de clases, por ejemplo, el tema de la mochila, el manejo de las pertenencias. Pensemos que los niños a lo mejor llegan a primer grado y tienen una mochila que ni saben lo que hay adentro. Entre que a lo mejor toda la familia les regaló lápices, cuadernos, distintos objetos, es importante que los padres armen la mochila junto con sus hijos, que se sienten y les vayan colocando el nombre a cada cosa, a cada objeto. Incluso el niño puede a veces escribirlo, porque muchas veces en preescolar ya saben escribir su nombre. Y mostrarles, bueno, ves acá la etiqueta, vamos a escribirlo acá con este marcador verde, pegarle la etiqueta a los lápices, a los cuadernos. A veces los maestros piden un cuaderno azul y uno rojo y devuelven un escritorio y hay 30 cuadernos rojos y 30 cuadernos azules. No, ¿cuál va a ser el mío? Si yo tengo una forma de identificarlo, va a ser mucho más fácil. Lo mismo las cartucheras y demás, porque a veces en los primeros días de clases ustedes, si pudieran ver, hay a lo mejor 6 cartucheras iguales porque es la que está de moda, los personajes conocidos. Y el chico de golpe ve la cartuchera de él allá en el otro banco y va a ir a buscar. Lo que menos sabe es que a lo mejor la tiene guardada en su mochila. Entonces todo eso crea muchos conflictos que pueden a veces evitarse y es todo un trabajo del docente de irlo llevando poco a poco en esta adaptación. Otra de las cosas importantes son las tareas del cuaderno de clase. Es importante hablar con los docentes y ver de qué manera voy a trabajar o voy a acompañar a mi hijo en las tareas en mi casa. ¿Ya se cumplió el tiempo? Bueno. Y ahora empezamos antes, ¿eh? Bueno. Es importante respetar el tiempo de aprendizaje. A veces las mamás... Yo no voy a respetar el tiempo, porque eso lo tengo que decir. Este tiempo lo voy a respetar. No, por eso, pero... Hablando de los tiempos de aprendizaje, a veces los padres piensan... No es que les estoy echando todas las culpas a los padres. El tema es la falta a veces de conocimiento. Uno está tan alejado de ese primer grado que no sabe realmente cómo es. Por eso es importante hablar con los docentes, acercarse a la escuela, pedir un encuentro, una reunión. Porque a lo mejor se angustian porque piensan, bueno, mi hijo no escribe o no copió lo que la maestra dijo. Entonces, a lo mejor a la salida de la escuela lo primero que hacen, yo lo he visto, es, hola, qué tal, agarrar la mochila, sacar rápidamente el cuaderno, ojear rápidamente a ver qué escribió, qué no escribió, y preguntarle a la otra mamá qué fue lo que hicieron porque mi hijo no copió, no escribió, y el niño está ahí mirando, ¿no? Su cuaderno es propiedad del niño. Eso también muchas veces los papás, a lo mejor, no les gustó cómo pintó un dibujo. ¿Cómo hiciste esto? Terrible. Si vos siempre pintás tan bien, ¿cómo puede ser? Arrancan la hoja y se lo hacen hacer otra vez. Y muchas veces el tiempo de realizar la tarea es muy largo. No podemos pensar de que porque la maestra envió recortar dos palabritas, pintar un dibujo, va a estar en, esto es una pavada, en media hora lo termina. No, puede llevarles una hora, una hora y media, dos horas, muchas veces en primer grado uno entra y la maestra escribió en el pizarrón. Hoy es miércoles, 11 de marzo, día soleado o algo por el estilo, y están, pasó toda una hora, fue al recreo, empezó otra hora y todavía no terminaron de copiar. Este es el tiempo que les lleva y el cual tenemos que respetarlo. Ni hablemos del aprendizaje de la lectura que llevaría, me van a echar, otro encuentro que es muy interesante, pero no voy a hablar en este momento de esto. Me gustaría. Bueno, para finalizar, tenemos que pensar que si bien la articulación es un proyecto que comienza y termina y que se realiza a lo largo del año de preescolar y de primer grado, no es cierto, en las escuelas primarias, es un proyecto que termina. Es importante para los orientadores, para el rol que tenemos como orientadores en una institución educativa, que nuestra tarea no se termina con ese proyecto de articulación. Nuestra tarea es a lo largo de todo el año y es importante trabajar con los docentes, al lado de ellos, en el aula, trabajar con los niños y con los padres, hacer reuniones donde se puedan ver todos esos aspectos más en detalle, como para ir superando todos los obstáculos que se puedan presentar y lograr una trayectoria escolar exitosa. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Graciela. Entonces vamos a continuar con la presentación de Rafael Del Campo. Rafael Del Campo es magíster en Psicología Educacional, está realizando su doctorado en Psicología en el área de Orientación Vocacional actualmente, director de la Escuela Elvira Sullivan, psicólogo de la Asesoría Pedagógica de Nivel Medio en la Escuela Marivano Acosta. Bueno, lo dejamos a él. No, ¿le puedo decir y lo pasa? ¿Me puedo quedar parado? Sí, me sale adentro. Buenos días a todos, agradezco mucho la invitación de Gabriela y de Leandro. Estoy muy contento también de estar en la facultad y bajo la inspiración de un cuervito, uno también es de San Lorenzo y eso siempre viene bien. Les voy a contar un poco lo que fui trabajando cuando era psicólogo del Marivano Acosta y después que fui director del Colegio Zulivan. Una de las... lo que me toca trabajar sería la transición entre el nivel medio y lo que viene después. mundo profesional, mundo de estudio o en la población a mí lo que más me preocupó y lo que me interesó trabajar es los que quedan como medio ahí dando vueltas, varados en ese último año. Yo empecé a trabajar en el 94 en la asesoría pedagógica del nivel medio y bueno, sigo para adelante porque si no... Y cuando empecé a trabajar se dieron algunos determinados cambios en el sistema educativo desde aquel momento y que la escuela fue acompañando, la escuela secundaria empezó a la escuela secundaria empezó a incluir más gente, empezó a llegar a una población diferente al colegio que antes no excedía. Eso fue, implicó para la gente que trabajábamos dentro de la escuela un reacomodamiento porque los profesores y los sistemas de orientación ya vienen acomodados a un modelo de alumno y de pronto teníamos otro tipo de demandas, otro tipo de situaciones personales, familiares que teníamos que acompañar y muchos de los profesores y de los dispositivos decían ¿qué hacemos con esto? Ahí aparece fuertemente cuando se da este proceso muchos fracasos en lo que era primer y segundo año, chicos que repiten, chicos que abandonan al comienzo de la secundaria y empieza todo un trabajo como muy particular de los programas de mejoramiento con tutorías y cosas por el estilo. Talleres de integración, de adaptación, no era algo nuevo en el sistema educativo argentino, las tutorías y todo eso viene desde comienzos del siglo XX. Pero es como que cuando se hizo más masivo el colegio, cuando se incluyó esta otra población, empezó con un sistema mucho más fuerte. Perfecto. Después otro cambio que fueron importantes fueron los cambios de disciplina y de convivencia, entonces aparecen los acuerdos de convivencia, los sistemas de convivencia, etc. que también nos convoca a los orientadores a participar y a ir acompañando los procesos de discusión de cómo se definen sanciones, cómo se respeta que esas sanciones tengan un sentido pedagógico y no punitivo, cómo le damos un sentido a que esas intervenciones de convivencia estén en sintonía con lo que es acompañar un proceso de formación y no simplemente acumular sanciones para despedir. Y ahí, mientras iba trabajando, iban saliendo distintas cuestiones, que son las que se nos fueron planteando los orientadores que trabajamos en escuela media. Empezar a trabajar con los primeros años, empezar a trabajar también con los segundos, empezar a trabajar la orientación adentro de la escuela, cuando en tercero, en aquel momento, ahora en la capital están eligiendo en segundo, hay que elegir una orientación. Entonces tratar de dar elementos y hacer algún tipo de taller extra a esos alumnos para que puedan ya usar esa primera instancia de elección adentro de la escuela. Apuntalar los grupos nuevos que se formaban en aquel momento, en cuarto año, ahora se forman en tercero, apuntalar que esas conformaciones de grupos sean interesantes, sean fluidas, siempre con este concepto de que si la comunicación, la convivencia de un grupo es fluida, el nivel de aprendizaje va a ser fluido, va a ser favorecido. Apuntalar otro tipo de conocimiento, el tema de educación sexual integral o algún otro tipo de cuestión que nos vaya preocupando. Y en el último año, empezar a trabajar lo que era orientación vocacional, cierre de la escuela, despedida del mundo secundario y lo que venía. Y así, estas propuestas iban pidiendo horas, armando talleres, talleres en contraturno, íbamos a ferias de orientación, etc. El tema es que mientras estaba ahí yo tenía un alumno que en los primeros años, que se llamaba Ulises. Ulises era un pibe que en los primeros tres años fue clave en lo que era para mi laburo el armado del grupo. Era un grupo, es una anécdota esta, era un grupo conflictivo, un curso conflictivo, y había este pibe que era muy lúcido en sus intervenciones. Y cada vez que discutíamos cómo estaba el grupo, cómo no estaba, con el ánimo de mejorar la convivencia, este pibe siempre lo enriquecía. Y nos permitía en las discusiones que teníamos ir mejorando cada vez más. Ulises llega a cuarto año ya cuando conoce todas las internas de la escuela, cuando sabe cómo son los profes, cuando saben... Yo siempre digo, bueno, cuando uno está en cuarto o cuando es final, ya sabe cuándo tirar una tiza, cuándo no tirarla, a quién hay que estudiarle, con quién se pueden copiar, con quién no, a quién se le puede hacer el laburo en el recreo, a quién se lo puede chamullar, quién tiene que ganar clase y quién no. Con lo cual todos esos conocimientos para sobrevivir están dados. Y Ulises repite cuarto. Entonces, ¿qué le pasa a Ulises que repite cuarto? Porque no me entraba en la cabeza, no veía un tema complejo de consumos o cosas por el estilo. Tal vez no lo pesqué, pero algo le pasó ahí que empezó a ir para otro lado. Y a mí me llamaba mucho la atención porque capaz que este tema, y efectivamente era así, capaz que este tema se daba más repetido, pero yo a Ulises lo quería más, entonces cuando Ulises repitió lo detecté yo. Bueno, y ahí empecé a ver que, si bien no al mismo nivel de los primeros años, pero también había alumnos que en los años superiores empezaban a repetir, o la repitencia de, ahora lo vamos a ver en otro dibujo, la repitencia del último año es medio fantasma porque no se repite. Entonces, o que repetían cuarto, que para mí no me entraba en la cabeza cómo podían repetir cuarto, o no terminaban quinto. Y el problema era, bueno, empezamos a trabajar con ellos desde el comienzo de... Esto cuando me fui del colegio del Marín Acosta y empecé a trabajar en la escuela en la que estoy ahora como director, bueno, era todo un trabajo con los últimos años, desde comienzo de año, miren que este año parece que es joda, pero hay un montón de estudios. Por ejemplo, llevarles a los chicos de que están egresando al año anterior, sobre noviembre, para decirles, díganles que en quinto se estudia. Díganles que no es pura joda. Esto es tener reuniones entre alumnos para que les transmitan esto, pero aún así, advirtiéndolos, reuniéndolos con los padres para que también sigan acompañando a los chicos que necesitan otro tipo de acompañamiento, aún así, veía que había chicos que terminaban el último año y no terminaban, y se quedaban con un montón de materias. Bueno, hay un dato estadístico, a ver si yo encontraba que había alguna información más. En medio, este es un dato del 2012-2013, cuántos promueven de un año al otro. A mí lo que me llama la atención de este dato, si bien era... Es ver que yo suponía que tenía que ir bajando y que tenía que ir siendo la promoción efectiva cada vez más alta, porque cada vez entendía que cada año filtra la anterior, los pibes están cada vez más grandes y tienen más herramientas para promover y tienen más incentivos para terminar porque están más cerca del título. Sin embargo, lo que veían los números es que este no terminaba de ser tan significativo. Si bien habría una mejora en los números, en quinto, pero en cuarto seguía siendo muy bajo, y el 76 de los que terminan sexto son los que terminan más o menos en tiempo y forma, en marzo del año siguiente. Seguía habiendo una proporción importante de gente que no terminaba en el último momento. ¿Qué empezó a ver? El sistema también detecta esto, el sistema escolar, pero lo que encuentra es que van creciendo chicos que llegan al final del recorrido de la secundaria y no tienen el título. Lo que empieza a ver ser el sistema es, yo entiendo que hay dos medidas. Una es hacer un montón más de llamados. Hay más instancias de exámenes, más posibilidades de presentarse, etc. Facilitar algunas cosas de esas. Lo otro que inventa es el FINES. En el FINES se suponía que era para completar trayectorias escolares interrumpidas o puedan retomar. Sin embargo, se va llenando de chicos que completan su secundario de esta manera, que no era la idea primera del FINES. Bueno, el FINES, los exámenes permitieron que muchos de estos chicos logren cerrar su secundario de una manera alternativa, pero sigue siendo un problema de la escuela en sí. Bueno, se supone que estás ahí adentro en este último año, deberías poder cerrarlo. Entonces, se me vuelve a presentar esta pregunta, en especial sobre los que le está costando terminar. ¿Por qué repite a un chico de años altos, si ya sabe más o menos cómo hacer para pasar de año, qué le pasa, qué piensa, qué sucede? Bueno, buscando referencia, hay toda una cuestión vinculada al fracaso escolar, que nos podía dar algunas herramientas. En las definiciones del fracaso escolar, ya hay autores que están citados ahí, que dejan de poner el peso en lo que era una primera definición de abandono escolar que estaba más vinculada a la responsabilidad del propio chico, y entonces se trabajaba de manera particular, y ya entendían que era también un fracaso de la escuela. Pero el fracaso escolar no me podía explicar, determinadas cuestiones del fracaso escolar, no me permitía explicar qué le pasaba a los del último año que seguían con, que ya estaban en otra situación para terminar, que ya habían pasado todo el colegio. Hay otro concepto que maneja Terici, que era esta cuestión de las trayectorias, pensar otra modalidad de cursar el secundario, que también daba elementos para enriquecer este pensamiento, pero se supone que la trayectoria de un chico que está en quinto es terminarlo, está al borde de hacerlo, y algo le pasa que no lo termina, con lo cual me parecía que la pregunta insistía. Y después viene el tema de psicología y orientación, que a mí me parece que nos da más herramientas. Cuando hay distintos estudios que hizo el equipo sobre representación del estudio, representación del mundo del trabajo, y siempre hay una valoración por el estudio y por el título y todo, pero esa valoración no siempre está acompañada de una ejecución que la determine. Y la otra cuestión, que también hay otro, pero el tema de representaciones, de ver cómo van construyendo las representaciones sobre futuro, sobre proyectos, sobre sí mismo, sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es el estudio, nos da una pista para poder pensarlo. Y otro tema central era cómo van pensando el proyecto personal y de vida los chicos. Siempre les digo a los chicos yo que pensar lo que van a hacer no es un Nesquik, que uno tira chocolate adentro de la leche, lo bate y ya está, sino que es todo un proceso de construcción. Y tienen que tomarse mucho tiempo del año y de los años dedicados a esto. Ahora, así como se lo digo a los chicos, deberíamos decirnoslo a la escuela. Si la escuela quiere acompañar en un proyecto de construcción, también tiene que ir haciendo desde años anteriores elementos para que pueda ir pensando qué es lo que el chico quiere hacer. Bueno, pensando... Le meto un poquito de pata así y cierro. Bueno, pensando tres bandas, digo, pensando este problema en tres sentidos. El sistema, la organización de la propia escuela y la familia y el chico. En esto de para qué sirve la escuela, hay como un montón de bibliografía con un verso muy hermoso que dice, bueno, formar ciudadanos, formar gente para que siga los estudios y formar gente que se pueda insertar en el mundo del trabajo. Sin embargo, la experiencia que uno tiene es que forma para mucho y que hay algo elemental o fuerte que no está abordando y que me parece que de la psicología y de la orientación le podemos hacer un reclamo importante que es cuántos elementos da la escuela secundaria para que un chico vaya construyendo sus proyectos, su proyecto de vida. Para que vaya identificando capacidades, vaya identificando recursos, vaya conociendo qué carreras hay, qué posibilidades de estudio hay, dónde lo puede hacer, qué son exactamente esas profesiones, qué tipo de inserciones profesionales puede haber. Y esto no sólo a partir de talleres extra programáticos, sino invitar a profesionales adentro de las materias, dentro de los diseños curriculares, etc. Bueno, en la organización escolar, quinto año o el último año es un año que se le da poca atención. Generalmente las tutorías y todo eso está puesto para los primeros años y se lo empieza a empujar para que se vaya. En muchos sentidos, el quinto año es una patada... La escuela está armada, es como un lugar para estar. Ser secundario es un lugar más para ir que para pensarse en proyección. Sin embargo, quinto no se repite, con lo cual en muchos casos los pibes en el último año se dedican a flotar y a disfrutarlo. Y algo de esto explica estas cuestiones. Hay un desarrollo... Ahí puse algunos de los ritos del último año. El buzo. Los ritos a los orientadores nos dan una posibilidad hermosa para laburar, porque les tenemos que llenar de contenido. Quinto año tiene un montón de ritos, o sexto, ¿no?, en provincia. Tiene un montón de ritos. Y nosotros tenemos que laburar para darle contenido, sentido, a esos ritos. Porque si no, se hacen de manera automática. Están en el último año, lo tienen que hacer. Pero alguno para atrás. Hay un último rito inventado que es este último primer día. La colega recién comentaba todo lo que era el primer día de clase de primero. En primer año de secundaria también el primer día de clase es un día muy especial. En los últimos años, por algún motivo extraño, sexto año se apropió del último primer día, o quinto en capital, se apropió del último primer día y hace un quilombo muy particular el último primer día. A diferencia de las vueltas olímpicas, el último primer día tiene un contenido un poco más complejo porque es el primero de los últimos días. Con lo cual todavía no hiciste el colegio. La vuelta olímpica es yo terminé el colegio y ahora, discúlpenme, me cago en todo esto. ¿No? Ese es el sentido. Digo, uno lo puede ir completando de sentido, pero estoy haciendo la vuelta olímpica que terminé, loco. Me martirizaste, ahora te martirizo yo. Acá es al revés. Estoy festejando que voy a empezar el último primer día. Lo cual lo pone a los chicos ya en un tono de este año es pura joda. y no tengo nada que hacer más que festejar que voy a terminar. Bueno, uno tiene que laburar con los chicos y con la familia como para mantener el rito. Insisto, son oportunidades para laburar, pero que lo vayan dando a otro sentido. Convocarlos a que hablen ese discurso. Bueno, lo mismo. Lo mismo con los viajes y todo. Bueno, el problema es que si dejamos... porque si no intervenimos desde la escuela y desde el sistema, las cosas que quedan nada más que en los chicos. Y si quedan nada más que en los chicos, vamos a repetir la misma desigualdad social que ya viene preestablecida. Yo soy un tipo más acomodado, mis hijos son más acomodados, tienen una red social y familiar que les va a permitir acompañar esta transición, les voy a dar más recursos simbólicos y recursos monetarios y recursos de contactos, entonces va a poder terminar con más éxito y alguien que tiene menos recursos y no está formado en ese sentido, va a quedar de vuelta sumergido en esa posibilidad. Y nada, es lo que también es un poco profundizar esto en lo que estoy investigando y lo que quiero profundizar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Rafael. Continuamos entonces con las presentaciones. En este caso, la licenciada Gabriela Rue va a presentar un trabajo que se llama Orientarse, Orientación para Futuros Estudiantes de Nivel Superior Migrantes del Partido de Bragado. Gabriela Rue es licenciada en Psicología, profesor en Psicología y docente en el CENS 452 de la localidad de Bragado en la Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación. El año pasado yo por primera vez me acercaba a este campo, desconocía absolutamente el campo de la orientación, así que estaba sentada ahí y escuchaba las ponencias y empezó como a despertarme mucho interés. Me acerqué al programa de actualización y la verdad que los seminarios fueron enriqueciendo un montón mi mirada sobre este campo. Este trabajo, de alguna manera, representa un recorrido por los seminarios y es una... Orientarse es un proyecto que está abocado a una temática que a mí me interesó desde estudiante. Yo soy del sur, de San Martín de los Andes y desde... A los 17 años me vine a estudiar, así que viví la migración y eso claramente me marcó en varios aspectos. Ahora vivo en Bragado, en Provincia de Buenos Aires y veo a través de los relatos que me llegan de parte de los estudiantes, de los jóvenes y de los padres, las mismas situaciones que yo tuve que transitar. Así que, bueno, mi propuesta es ahora poder acompañar esos recorridos desde otro lugar, profesionalmente. Bueno, rápidamente les cuento que Bragado está ubicado en el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es la cabecera de una zona que tiene áreas rurales que son los cuarteles y, como todos los lugares chicos, la oferta académica cuando los chicos terminan en el secundario es reducida. Con lo cual, digamos, los centros donde hay oferta para poder seguir estudiando se tienen que ir. ¿Bien? Entonces, un poco esta es la situación. Respecto de la población, es una ciudad relativamente pequeña, tiene 41.000 habitantes y quizás lo que fundamenta un poco este proyecto es que hay una disminución clara de la población entre los 20 años y casi los 30 que coincidiría en parte con el momento en que los chicos se van a estudiar. También es cierto que es una zona agropecuaria, por eso también disminuye la población porque también hubo una disminución de la mano de obra. Entonces, bueno, por eso se produce esta disminución de población. Bien, en esta parte no les voy a aburrir, son un poco el recorrido que hicimos en el programa. Nos hacen estudiar bastante, les aviso, pero está bueno. y un poco lo que está bueno ubicar es que los chicos cuando terminan el secundario se encuentran en un proceso de transición que no es una transición, sino son múltiples las transiciones que ellos están atravesando. Claramente, la adolescencia que es, digamos, como el telón de fondo y, bueno, yo me aboqué básicamente en este proyecto a dos de ellas que son la migración y la transición al nivel superior. Bueno, esto que decía, ¿no? Son múltiples las transiciones. Lo que va a implicar es una serie de modificaciones en lo que es la vida cotidiana de los chicos. Nos vamos a estudiar y hay un montón de cosas que se ponen en juego, ¿no? Trasladarnos a vivir a una ciudad nueva sin los adultos, sin los padres. Comenzar a hacerse de cargo de que hay que hacer las tareas domésticas, que parece algo sencillo, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Incorporarse y afiliarse a una institución. Responder a las exigencias de estudio. En general, cuando los chicos están en el secundario, pasamos del apunte de tres hojas a encontrarnos con una cantidad de información y de que es difícil de procesar al principio. En algunos casos, la necesidad también de trabajar para solventar sus estudios y claramente todo esto genera una importante conmoción y sentimientos que pueden ser un poco los que plantean acá, de incertidumbre, angustia, miedo y a veces también despierta otras emociones no tan negativas. Lo que claramente se está poniendo en juego es la asunción de nuevos roles. Hay algo que el otro día la escuchaba a Natalia en un programa de radio que ella decía que el estudio, en este caso el estudio, es lo que motoriza la migración. Es como vos decías la punta del iceberg. A mí me gustaba esa idea porque si bien el foco parece que es irse a estudiar y el estudio es todo, en realidad hay un montón de otras cosas que también se modifican y se ponen en juego. Y esto de asumir un nuevo rol, un rol más adulto claramente. Bien, sobre migración hay muchísimos trabajos. La migración a la que yo me refiero es la migración interna que es el desplazamiento de los chicos, de los jóvenes de una ciudad a otra dentro del territorio nacional. Estamos hablando de ese tipo de migración que es una migración voluntaria claramente. Después esto de migrar implica no solamente dejar el lugar que conocemos sino también el lugar que tenemos en ese lugar, en esa ciudad. En general los pueblos chicos sos la hija de, el amigo de tal, jugás en tal club, tenés una identidad, sos alguien, digamos, esto es lo que circula frecuentemente cuando uno vive en lugares chicos. Todo eso se ve conmovido y claramente también puede verse conmovida la identidad. Por eso este proyecto tiene un sentido o está pensado en términos de prevención, de tratar de evitar o desfavorecer estas transiciones y todos los autores que estuve leyendo enfocan mucho a profundizar en lo que es la reconstrucción de la red social. Que los chicos esta idea de me voy a ir, voy a dejar de ser quien soy, voy a ser un número, un legajo, bueno, todas estas ideas empiezan a aparecer. Entonces, después voy a hablar un poquito más, pero trabajaron mucho con la anticipación, con procesos de anticipación. Bueno, por otro lado, a la migración, que ya es una transición, se le suma la transición a la vida universitaria, en realidad yo puse la vida universitaria, pero no es necesariamente la universidad, puede ser a nivel terciario claramente. Hay muchos menos trabajos sobre lo que es la inserción en niveles terciarios y hay mucho más sobre universidad, así que también quizás es un tema a buscar. Bueno, la transición implica justamente entrar a otra cultura, la secundaria es una cosa, la facu es otra totalmente diferente y esto puede despertar, por supuesto, incertidumbre y miedo, el tema del acceso y la apropiación a la información, a cómo moverme, esto nos habrá pasado, bueno, todos hemos pasado por la facultad, esto de no tener idea dónde están los apuntes, dónde se hacen los trámites, dónde queda el departamento del estudiante, te mandan de un piso al otro, no tenés idea, bueno, todas esas exigencias se ponen en juego en este momento también. Bien, por eso el proyecto Orientarse es un proyecto de talleres, que todavía ni lo dije a eso, pero es un proyecto para trabajar con jóvenes en situación de inmigración y lo que apuntamos o lo que está pensado es trabajar también cuestiones vinculadas a lo que es la afiliación institucional, a cómo favorecer que el chico o el joven que llega a la facultad o a la institución educativa que sea pueda sentirse menos perdido. Hay algo que es interesante también es que uno tiene que aprender a ser estudiante y aprendemos. Digo, cuando uno ya sabe que puede firmar una hoja en el teórico es que ya está afiliado. Entonces ya sabe todos los trucos y eso no se hace de un día para otro, sino que justamente lleva a un proceso que requiere vivenciar la universidad, no hay otra, es gradual. Bien, entonces orientarse, que es, digamos, en el orientarse hay un juego de palabras, es que yo sé orientarme y promover un poco el aprender a orientarnos en estos momentos. Pone el acento en la migración, como decía al comienzo, pero básicamente las actividades que están proyectadas en este dispositivo tienden más a lo que es la organización de la vida cotidiana en este nuevo momento, esta transición. Por supuesto que tiene, digamos, el sustento que es la migración es por el estudio, pero no es solamente eso lo que se va a poner en juego. Bueno, nuevamente es esto que se focaliza en esta doble transición, que yo ya lo dije. Y básicamente lo que intentamos en el dispositivo es trabajar con estrategias de anticipación. Digo, a los recursos son desde armar un video donde vos te imagines en determinada situación, el role plane, el, digamos, el enfatizar un poco que pueden aparecer obstáculos y qué voy a hacer frente a esos obstáculos. Y la idea de trabajar con otros, digamos, con chicos en la misma situación, con la experiencia previa o no de migración no es excluyente, digamos, cuál sea la situación por la que hayan transitado, la riqueza es justamente que el otro pueda ayudarme a recuperar o a pensar estrategias. ¿Qué pasa si me encuentro, no sé, cómo llego a la facultad? Digo, yo me perdía una cuadra de mi casa, tengo amigas que se tomaban el colectivo al revés, estas cosas que parecen una obviedad para quienes viven o que han vivido siempre en una ciudad, para quienes migramos no es tan así. Y también la idea es que ellos asuman una posición activa para buscar información. También esto de conocer la ciudad, tener un mapa, digamos, hoy la verdad que la tecnología ayuda muchísimo porque tenemos una cantidad de recursos que antes no teníamos, teníamos la guía T, pero esta idea es que ellos empiecen a buscar información sobre la ciudad, sobre la facultad, sobre la carrera también, que conozcan que hay un programa, que conozcan que hay una, todo lo que es la, cuáles son las materias que van a cursar, etcétera. Bien, todo esto va a favorecer, digo, la información lo que va a favorecer es el proceso de afiliación, que sepan a dónde van, con qué se van a encontrar, mínimamente, obviamente que después no es que van a, vamos a sacar todas las dudas, pero bueno, algunas puede ser. También la organización del tiempo y también capitalizar las experiencias previas. Todos hemos transitado o hemos pasado por algún momento en algún lugar, digo, hemos empezado alguna actividad, bueno, qué nos pasó cuando llegamos a ese lugar y no sabemos de qué se trata, cómo nos sentimos, cómo pudimos resolver esa situación, etcétera. Bien, entonces identificar también otro de los aspectos que me interesaba es identificar que, digamos, si bien la migración es por estudio, también la ciudad nos brinda un montón de otros recursos que en los pueblos chicos o en las ciudades pequeñas a veces está más limitado, digo, la oferta cultural, lo deportivo, otros intereses que tengamos que nos interese desarrollar y que quizás en nuestro pueblo eso no existe, no está, o está limitado, también sea algo que favorezca el proceso de adaptación a esta nueva ciudad. Y nuevamente, como algo fuerte y que a mí es lo que más me interesa es el tema de las redes de apoyo. En general, los chicos que emigran, al principio se juntan siempre todos los del mismo pueblo, digo, las famosas peñas, no sé cómo, si acá les llaman peñas, pero allá les llaman peñas, es la juntada con los amigos de la ciudad de origen y después eso se va abriendo, digamos, después las peñas empiezan a espaciar un poco más y bueno, empieza a abrirse a otros espacios. Pero bueno, el desarrollo de otras actividades aparte del estudio son favorizadoras para el proceso de adaptación, ¿no? Bueno, estos son un poco los dibujitos estos y bueno, básicamente el dispositivo está pensado en cuatro encuentros con una frecuencia semanal durante un mes y esto que decía, ¿no? Es un dispositivo para trabajar en forma grupal y con la modalidad de taller porque justamente el trabajo con otros es lo que enriquece este trabajo. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, para terminar este momento de la jornada de hoy vamos a dar lugar a la exposición de la licenciada Violeta Vicente Migueles, ya es licenciada en psicología, maestranda en psicología educacional, miembro del equipo de investigación de la facultad de psicología en el área de orientación. La escuchamos. Bueno, listo, gracias. Este, sí, este papel es terrible. Bueno, bueno, en principio quiero agradecer la invitación a participar acá en las jornadas, también agradecer a ustedes que concurrieron y además en un sábado y con el pronóstico que se esperaba para hoy. La verdad que demuestra mucho interés. El tema de hoy es transiciones y proyectos en jóvenes en conflicto con la ley penal. Es un tema que a mí me interesa hace bastante tiempo. Recién, digamos, unos años después de recibida me encuentro con que la cátedra estaba haciendo una investigación en la temática y empecé a participar ahí. Yo no conocía el campo de la orientación vocacional hasta ese momento, no había cursado la materia, no me había enterado de la práctica tampoco, entonces, bueno, como desconocía también venía con mis prejuicios y encontrarme con el equipo me hizo también estallar un poco las representaciones que yo tenía acerca de lo que era un orientador y el trabajo del orientador, de la orientación, que era un poco como, bueno, esta escena, digamos, que algunos también pueden llegar a tener del orientador tomando los test y después dando resultados sobre lo que sale en los test. Así que, bueno, claramente no es lo que se hace acá, no es lo que se piensa desde la cátedra. Además, bueno, me encontré con un equipo que estaba hace bastante tiempo trabajando con temas con jóvenes, digamos, con poblaciones de jóvenes vulnerables, vulnerados en sus derechos, con poblaciones relegadas socialmente, y me hizo darme cuenta de la importancia que tiene la investigación para poder, digamos, construir modelos que contemplen las particularidades de esas poblaciones y no tomar otros modelos que, bueno, que piensan otro tipo de poblaciones en otro tipo de circunstancias y contextos. Entonces, bueno, primero quería hablarles un poco de qué entendemos por transición. Bueno, ya escucharon bastantes expositores y se darán cuenta que la transición, digamos, que hay transiciones ahí a lo largo de toda la vida. Nadie escapa de las transiciones. Son momentos complejos, de mucho movimiento, de cambio, de asunción de nuevos roles, de toma de decisiones. que, bueno, que generan incertidumbre, que generan miedo, pero también muchas expectativas, ¿no? Como en esta doble vertiente de crisis, pero también oportunidad de nuevas cosas. Bueno, y a veces las transiciones se producen de una manera progresiva, otras son un poco como una ruptura, por eso a veces se esperan, son buscadas, otras veces son imprevistas y, bueno, la persona, digamos, tiene que, digamos, es un proceso complejo, es un proceso activo que tiene que hacer, que requiere mucha carga emocional y psíquica por parte de la persona. Y el orientador, un poco, bueno, no tiene recetas mágicas para resolver estos momentos. Un poco el rol no es tanto el de, digamos, dar respuestas estandarizadas, sino más el de posibilitar la formulación de preguntas, abrir el espacio para la reflexión, para ver qué posibilidades, qué recursos, qué limitaciones también existen. Bueno, yo quería traer resultados de la investigación que estuvimos haciendo en el equipo, yo también estoy ahora haciendo mi propia investigación, pero bueno, todavía está muy verde, así que será en otra oportunidad, hoy traigo del equipo, que bueno, que es, esta es la investigación, se llama Jóvenes Infractores a la Ley Penal de Sectores Sociales Vulnerables, Trayectorias, Proyectos y Recursos, la directora Aurela Aysenson y el codirector Leandro Legaspi. Es una investigación cualitativa de un enfoque basado en el estudio de casos. La muestra fue con jóvenes de 16 a 18 años de ambos sexos que cumplían una medida penal no privativa de libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Eran jóvenes que, un poquito más, eran jóvenes que, bueno, que estaban, venían con trayectorias educativas interrumpidas, que, digamos, tenían algunas experiencias laborales en el sector informal, otros estaban buscando trabajo, algunos contaban con apoyo familiar, tanto económico como emocional, y otros relataban experiencias más complicadas en cuanto a la familia. la técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundidad y también grupos de discusión, un poco con la idea de rescatar la narratividad de los pibes, la manera en que contaban sus experiencias, en que contaban sus expectativas y su historia. Así que, bueno, voy a, digamos, el estudio se basó también en esto, en cómo ellos relataban estos momentos. y voy a tomar dos transiciones particulares, porque, bueno, como ya les dije, son jóvenes de 16, 17, 18 años y capaz uno de lo que tienen en mente es que son jóvenes que están finalizando la escuela secundaria y empezando a pensar cómo insertarse en el mundo laboral o, bueno, cómo proseguir sus estudios laborales, cómo proseguir sus estudios académicos superiores, pero ellos se encontraban en otro momento. muchos, digamos, estaban lejos de terminar el secundario, además, algunos ya estaban trabajando, como dije. Así que, digamos, esto sería como pensarlo desde una visión más sesgada, más de clase media y la idea es poder pensar acerca de sus propias particularidades. Voy a tomar dos, una es en relación a la mayoría de edad y otra en relación a la medida penal que estaban cumpliendo, que también les exigía algunas cuestiones. en relación a la edad, bueno, estaba como muy atravesada el tema de lo jurídico en sus discursos. Ustedes saben, digamos, que desde los 16 hasta 16, 17, digamos, entran en el sistema penal juvenil y después de los 18, ya es la mayoría de edad y entran en el sistema adultos. Y estas diferencias, digamos, entre un sistema y otro eran bastante reconocidas. algunos de ellos decían, bueno, por ejemplo, entrevistamos a uno que recién había cumplido 18 años y entonces les decía, bueno, yo ahora si llego a caer de nuevo, esto no van a ser 24, 48 horas un instituto, esto es penal, o sea, son años, ¿no? Como esa diferencia estaba muy presente y entonces también aparecía, bueno, la cuestión de que ahora eran menores, esta palabra muy del discurso jurídico y que no tenía responsabilidades, pero que cuando cumplieran 18 ya sí, es como que caían todas las responsabilidades. Había un momento de quiebre, un antes y un después, digamos, de cumplir 18 que, bueno, era esto, digamos, a los 18 tenían que hacer todo, tenían que trabajar, tenían que mantener una familia, tenían que irse a vivir solos, aparecía como ahí un quiebre en algunos por lo menos bastante tajante. en otros aparecía más la idea de proceso, aparecía la cuestión de, bueno, de que crecer era un poco dejar la joda, hablaban, digamos, o sea, significaban las experiencias delictivas como actos de madurez y entonces crecer implicaba también esto, ponerse las pilas, salir adelante, ¿no? Como más un proceso que se iba dando y que además podía ser acompañado por, digamos, el espacio en donde estaban transitando la medida penal. Bueno, también aparecían las cuestiones con cumplir 18 con mejores oportunidades laborales, además de, bueno, de que sabían que tenían, además de tener el título y tener ganas, también aparecía el tema de las ganas ahí cuando hablaban de oportunidades laborales. Bueno, esto en cuanto a la edad y después en relación a la finalización de la instancia penal y la cuestión de que, bueno, se les exigía desde ahí salir con algún proyecto y un proyecto más del tradicional, ¿no? De seguir los estudios, este, había diferentes posicionamientos en ellos, algunos, por ejemplo, se distanciaban de esto de una manera como impersonal, no, bueno, sí, se tiene que trabajar, se tiene que estudiar, se tienen, se pueden hacer muchas cosas, se puede ser alguien en la vida, ¿no? Como de una manera muy impersonal y muy alejada de eso, como que no estaba ahí mucho el sujeto presente. Otros eran más, digamos, generaban más conflicto con esto, decían, no, yo no quiero ser eso que esperan de mí, yo quiero ser otra cosa. Y bueno, y otros, otros no, otros también valoraban capaz el trabajo que hacían los operadores y por ejemplo, para conseguirles una escuela mitad de año y entonces, sí, tenían proyectos más ligados a continuar los estudios, incluso a continuar los estudios superiores en la facultad, a conseguir mejores trabajos, también aparecía la cuestión de construir una familia, de irse a vivir solos, que tiene que ver con una adquisición de mayor autonomía que me parece que es propia también del adolescente y de la representación que tenían ellos de lo que sería la vida adulta. Bueno, apareció también la cuestión de borrar la causa, que las causas se les borre. Una vez concluido, digamos, la instancia judicial, que la causa desaparezca, no que se cierre, como se suele decir, sino que se borre, que se anule, un poco como esta idea de empezar de nuevo, de que algo de eso mágicamente de ese pasado que condena desaparezca. Otra cuestión que aparecía también y que aparecía vinculada a si seguían en lo mismo, era la cuestión de que los escenarios que se les presentaban ahora eran la cárcel, el hospital o la morgue, digamos, una visión muy mortífera del futuro. Y entonces había como una necesidad, además de la exigencia de cambio, una necesidad de parte de ellos, de este cambio. Bueno, en cuanto a las propuestas, la idea, digamos, es, bueno, la investigación es un poco pensar en propuestas que sean, que contemplen las particularidades de estos jóvenes, ¿no? Y un poco, digamos, me parece que la función del orientador es poder, digamos, poner en paréntesis sus representaciones o por lo menos analizarlas cuando trabaja con estos pibes para poder escucharlos a ellos lo que tienen para decir y además capaz no estar desde una posición sancionadora porque eso ya está, digamos, sancionado de parte de la instancia judicial y de parte de la sociedad. Entonces, bueno, es otra la posición, ¿no? Más de acompañar en los proyectos que ellos tengan para armar, en posibilitar espacios de reflexión también grupales para que piensen en sus futuros, para que puedan reconocer recursos. También algo que pasaba era que había como un corte en lo que había en sus experiencias, digamos, anteriores porque estaban vinculadas al delito y entonces tenían que empezar realmente de nuevo. La idea un poco también me parece que para pensar el trabajo es de qué manera rescatar algo de eso, algo de lo que estaba negativizado por estar vinculado con lo delictivo y poder, digamos, darle otro carácter, digamos, más al estilo de recursos que podían llegar a tener, digamos, esto de la camadería, la cuestión de la autonomía que tenían, de haber enfrentado situaciones bastante complejas, difíciles y haber sobrevivido a ellas, todo eso me parece que son cosas que se pueden rescatar y trabajar a partir de ahí. Y además que no solamente eran pibes chorros, sino que eran hijos, eran padres, algunos, eran trabajadores, eran estudiantes o habían estudiado, tenían experiencia, digamos, escolar, entonces también reconocerles todo eso me parece importante. Bueno, hasta acá, digamos, un poco con los resultados de esta investigación, lo que fui pensando para hoy en cuanto al tema de las transiciones y bueno, yo sigo investigando en este tema. Así que bueno, gracias. 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 Bueno, muy bien, tenemos 30 excelentes minutos para poder intercambiar y charlar con los expositores y entre nosotros, digo, ¿no? La idea es que estas exposiciones sean un punto de partida para promover reflexiones y comentarios. Así que esto, la idea es que la palabra fluya y circule también por allí, ¿sí? Así que adelante. es importante. ¿La puede ser importante? Sí, sí, como no. Quería preguntarle a Rafael del Camaro, ¿sí? Cuando usted decía en relación a estos ritos que fue la secundaria, ¿no? Y trabajar para darle contenido, ¿no? Trabajar para darle contenido tiene que ver con, digamos, estas expresiones que los chicos manifiestan respecto de este último año que se termine y que pareciera que todo vale, ¿sí? crear espacios quizás donde puedan hablar de estas cuestiones como por ejemplo lo que usted ve en el trabajo de los chicos, ¿no? ¿A eso se refiere? Porque, digamos, el trabajo no fue la secundaria que se nos presenta se nos presentan estas cuestiones todos los años con los estos y aparece esto que usted trae del trabajo con los padres, ¿sí? El trabajo con los docentes para el acompañamiento es cuestión que es bastante compleja porque aparece muchos docentes que llegaron para el que está esta cuestión de no se puede hacer nada, es siempre lo mismo, no quieren trabajar, es como que ya fue. Entonces, me parece que esto viene a ser de darle contenido que no solamente el trabajo tiene que estar con los chicos sino que acá hay un trabajo con los docentes de las instituciones que tienen sexo y con los padres, ¿no? Entonces, mi pregunta era ¿qué otras ideas pueden que se le parecen ustedes que se dedican en relación de darle contenido a esto trino? Primero, ese es el sentido primero. Todos estos ritos a veces si no son como una ceremonia obligada que los chicos lo tienen que hacer como quien va tildando una lista y se pierden oportunidades. Entonces, ¿por qué cuando discuten vamos a hacer el buzo que la discusión del color sea primero, no el color, sino por qué sexto año o quinto año se va a hacer un buzo? ¿Qué sentido tiene? Lo quieren compartir entre todos, lo cual también alivia la discusión posterior. Si yo tengo en claro que ese buzo lo que voy a identificar es el fin de mi secundaria, me interesa que los colores sean afines a mí, pero si no son, no importa tanto porque tienen un sentido más importante. Entonces, alivia parte de esa discusión y así con otras cuestiones más. En cuanto al último primer día lo mismo, lo que pasa es que hay que hacer un trabajo preventivo. Primero, convocar, sí convocar a los padres ni hablar porque los padres están como en una situación de observación y que ya no tuvieran más que decir. Y en esto que vos decís de los profesores que piensan que bueno, si es así, está dado y ya está o de la misma sociedad piensa bueno, dejálos que se diviertan, van apareciendo algunas situaciones de descontrol complicadas, por un lado, que hay que prevenir de agresiones en la calle que puedan terminar peor, intoxicaciones, etcétera. Y aparte de eso, darle un sentido de bueno, está festejando qué exactamente, el final de un recorrido, pero ojo, no se puede hacer cualquier cosa, ustedes tienen cosas que transmitir acá, bueno, poder poner un límite y un sentido que simplemente no sea la replicación del acto porque sí, sino para que valga para algo. En cuanto a lo que deciden los profesores, sí, bueno, los orientadores siempre en las escuelas tendemos a trabajar con los alumnos porque nos dan más atención que los profesores, los profesores siempre son más complicados, pero tienen un poder multiplicador muy importante, importante. Entonces, si de pronto le damos herramientas para que participen en esa discusión sobre los buzos, si le damos herramientas para que participen también en lo que es el último primer día y si le damos herramientas más allá de eso para que traten de enfocar en sus materias, contenidos con lo que viene, che, tenés que dar trabajo y ciudadanía, ¿por qué no traés un abogado que dé un poco de derecho sobre el tema laboral? Tenés que dar política y ciudadanía en quinto o traer a algún concejal o alguien que comente un poco más del sistema desde adentro. Si la orientación es en alguna cuestión particular poder convocar a los profesores me parece que los podemos convocar desde ese lado a que traten de ligar alguna cuestión de sus contenidos curriculares con darles herramientas a los chicos para adelante. Y si van a discutir el tema del bus o esto y lo otro darle un par de herramientas y decirle mirá, si discuten en tu hora esto pensá que discutan para qué quieren eso también o que esté en algún punto subrayado. Yo quiero hacer un breve comentario sobre el último primer día. Embragado es una práctica que empezó hace pocos años al menos desde que yo estoy los últimos años y era bastante conflictivo no sé cómo sucede en otros lugares pero se enfrentaban las escuelas obviamente la cuestión del alcohol y demás era un tema que realmente estaba preocupando. Lo que se empezó a hacer a partir del creo que el año pasado fue la primera vez el intendente los convocó allá hay un centro de estudiantes que reúne a todos los centros de estudiantes o sea que es el centro de estudiantes de todos los secundarios convocó a los chicos y a los padres digamos ahí en no sé si fue en la municipalidad bueno no me acuerdo tuvieron una reunión y acordaron algunas cuestiones respecto de cómo se iba a llevar a cabo el primer día y de hecho lo que ahora se implementó desde el año pasado es que terminan digamos el festejo termina frente al municipio donde hay una plaza y los esperan con mate y con facturas y quieras o no la verdad que tuvo un efecto bastante piola porque aparte los papás acompañan ese evento digamos y esto también permitió que no hubiera tanta conflictividad así que me pareció interesante como propuesta sí otra cosa que me parece también como importante es en el caso de toda la historia que pasa en un año de la transición hay como un fantasma también de lo que se termina o sea que en el caso de la fuerza de la vida y todo ese grito todavía también se conoce la tristeza es el fantasma de lo que se termina y el fantasma de lo que viene y yo creo que también es como importante trabajar en esto ¿no? de lo que se termina bueno ¿cuánto? 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 ¿pero qué detrás? muchísimas veces aparece ese relato como esto de la expresión de se acaba y se acaba entre y ahora como ven la representación como tantísima esa dualidad de buscar el día pero también regresa otra cosa y me parece que cuando Rafael se refería a la transición que le llamamos a la transición en la práctica profesional y en lo que trabajamos en la orientación tanto en la dirección como en el servicio le damos un espacio no solo en la orientación siempre quedó culegando solo a ver que se va a estar y nosotros le damos un solo lugar a ver que no solamente a ver que se va a estar sino lo que significa el cambio y por eso nos referimos a la transición en realidad es también sostener el cambio y como también decía Gabriela para algunos emigrar para algunos se centrar en un lugar distinto para que no desordenar la práctica de lo que se deje el temor de lo nuevo con las alegrías y las frintesas Gabriela decía no es pura alegría no es puro temor de emigrar ni en duda de un lugar nuevo está como decir ya me voy de acá por suerte nosotros cuando vamos a dar placeres de transición muchas veces como algo que parece por un diablo parece para los que el hielo pero estamos cuando no están tienen ganas de terminar una frase al paso pero no es al paso y ahí sale de todo sí, no, un poco sí, un poco no empieza a nos marimos de miedo vas a hacer un no pero sí, pero no entonces aparece eso en esas frases y estamos a ver cómo está muy bien y no todas esas contradicciones que decís vos entonces siempre los textos del pasaje que es muy suscrito tienen que ver todos los textos de los textos de los textos de Quince de Ordenos todos los textos de una cantidad de cosas contradictorias equivalentes ¿no? en donde la mitad muy fuerte creo que la provincia refería a eso y en el trabajo de Rafael que justamente va a repetir e irse tantos chicos que después justamente cuando va a tener un espacio donde deben haberse fundado y pueden quedar constantes en todas las latinas porque no hay un espacio donde se va a realizar los mensajes como que pueden estar para cualquier momento ¿no? en este plan que quizás no se va creo que lo que se tramita se tramita así pero no tiene un esfuerzo que no sea puramente por medio de esos sitios creo que se tramita de todo de otra manera solo así ¿no? allá al fondo hay una mano que se levanta sí yo dos cosas una con respecto al UPD en estos litros me parece que que es como el último año es un año de negociación con los jóvenes y digo no desde el lugar de negociación entre los directivos y los jóvenes entre los docentes y los jóvenes y que eso no me parece que no tiene que implicar como una desautoridad del directivo que se está juntando reuniendo en dirección con los distintos sexto año a negociar a ver cómo se van a desarrollar esas actividades me parece es importante como para pensar pero lo que yo me quedé pensando desde la primer ponencia es esta 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 palabra transición y pensaba en como un puente cuando escuchaba cada una de las ponencias como bueno del nivel inicial al primario del nivel primario al secundario y siempre como una lo pensaba como una mano tendiendo para atravesar serpente y me hizo pensar qué pasa del secundario al nivel inicial con esto al nivel superior quién es el que tiene esa mano para hacer esa transición del nivel secundario al nivel superior y me parece que eso da para pensar también muchas cuestiones de los fracasos del por qué los chicos no vuelven a dar las últimas materias del por qué los duelos también porque hablamos de esto de que los chicos se quieren ir pero también se quieren quedar porque los últimos días de clase los que trabajamos en la escuela secundaria los pies se quedan ahí sentados el día que se les entrega el diploma no se quieren ir y son las 12 de la noche están ahí sentados entonces hay una cuestión también de duelo que atravesar pero lo que me quedó pensando y genera angustia también es esto quién está del otro lado del puente en el nivel superior en esta transición del secundario a la universidad y al universitario bueno para cualquiera de ustedes cuatro dos cosas una estoy plenamente de acuerdo que que es como una negociación pero la negociación tiene un mensaje que es del directivo o de los psicólogos o de los profetes decirle yo negocio con vos porque vos estás en otro lado ya estás en otra posición son más grande y yo puedo negociar con vos con el año más chico no negocio igual pero vos como ya vas preparándote para otra cosa con vos sí me siento hablar porque yo entiendo que vos sos más grande y tenés que prepararte para otra cosa y te lo ganaste que llegaste hasta el último año entonces yo me siento a negociar cómo va a ser el festejo qué querés hacer qué se puede hacer qué no y si viene tercero y me va a interesar inclusive que los grados más chicos lo vean para que digan no, no mirá que bueno que es llegar al último año porque uno está en otro lugar también las autoridades lo reconocen en otro lugar y uno se posiciona en otro lugar que tiene que ver con la responsabilidad negocio con vos porque sos responsable si no no negocio un pepino y te pongo y la responsabilidad sigue siendo mía pero como vos sos responsable negocio en esos términos me parece que sí y bueno y con respecto a la segunda parte hay una cosita que me quedó perdón de la segunda parte a esto voy la idea de que hay un otro que decide qué jardín a qué jardín voy hay un otro que decide la primaria y un otro que quizá con alguna consulta hacia el adolescente elige la secundaria y acá el paso a la secundaria al nivel laboral al nivel de estudio superior implica una decisión subjetiva que es así como fuertísima una decisión propia no sé una sí sí así yo pensaba cuando vos decías quién espera del otro lado del puente y vuelvo un poco a lo que decíamos cuando con esto del ingreso a la vida universitaria a veces lo que no hay es lo que no conocemos es la información pero espacios hay de hecho la universidad de buenos aires los tiene está la DOE está la DOB digo hay un montón de espacios que están pensados para acompañar esta inserción en la vida universitaria creo que lo interesante es que como orientadores podamos esto cuando decíamos yo decía en los talleres bueno que busquemos que los chicos busquen información que se metan en las páginas de la universidad o del lugar a la institución en la que van digo los espacios de bienestar universitario bueno el nombre que tenga en cada institución digo esto de buscar la información a veces los espacios están no lo sabemos lo que yo he logrado percibir en los discursos de todos es que se toma la transición como un proceso lineal si bien se habla de diferentes trayectorias educativas también me parecería que también existen diferentes transiciones por ejemplo en la vida adulta donde es una persona que evidentemente egresó de una universidad simplemente quiere hacer un cambio quiere meterse en otro cambio o simplemente quiere hacer un cuerpo total y eso es muy diferente hace poco leía un artículo en donde hablaban de unas estadísticas ciertas o no que a la pregunta que son profesionales y volverían a estudiar otra en una carrera o estudiarían otra cosa ahí se hicieron por ventajas muy altas de las personas que estudiarían algo diferente digamos algo que ya hagan a ustedes o que se llaman ocupaciones mi pregunta es esa transición es un proceso de transición también como un proceso de transición y en caso de que sea así ¿cómo se orientaría digamos ese proceso que en el tema personal adulta sería un proyecto de vida casi que construido desde una carga social muy importante donde tendría que hacer una reconstrucción de mucho de su identidad para arrancar casi que desde cero de lo que arrancaría con un chico de la asociación 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 Sí, y me parece que tu pregunta incluye la respuesta así que es eso que vos acabas de decir me parece que es una reconstrucción identitaria ligada a la reflexión sobre su vida y su forma de vivir no solamente en el plano personal sino en el plano profesional que requiere también una reflexión sobre su trayectoria académica y justamente hoy hemos enfocado cuatro exposiciones que situaron algunas posibles transiciones a lo largo de la trayectoria de vida de una persona pero naturalmente lo que estás planteando no solamente que es un caso en particular sino que es una de las cosas que están estudiando actualmente en el campo de la orientación que es cómo se van individualizando las trayectorias de vida de las personas y cómo se van complejizando y alejándose de las trayectorias más tradicionales que habitualmente conocemos y las que tenemos en mente habitualmente cuando suponemos o pensamos qué es lo que debería ser un joven o un niño sin duda que la vida adulta nos va la vida adulta yo no sé qué será eso pero digo nos va llevando por caminos o vamos transitando caminos si uno piensa en términos de un rol activo que nos pone en situaciones donde necesariamente nos replanteamos bastante periódicamente qué es lo que queremos hacer cómo lo queremos hacer cómo son los lugares donde estamos de qué manera queremos estar allí bueno un poco de esto estuvimos charlando me parece que esta referencia tuya es muy pertinente y claro es un campo interesante para seguir profundizando que es bueno cómo se dan estas trayectorias y cómo las personas resuelven identitariamente también estas transiciones y cómo las transiciones no dejan de ocurrir a lo largo de toda la vida y algo más agrego que me vino a ver tu comentario en la en la financiación de la escuela de los estudios superiores y particularmente en nuestra casa de estudios se ha creado una nueva transición que es la de la finalización o sea la financiación de los estudios se culmina con una tesis y hoy pensamos que era muy oportuno también transmitirle algunas experiencias de actualmente colegas que han hecho la tesis con nosotros que nos van a contar un poco cómo fue ese proceso bien allá atrás había una mano antes yo quería preguntar una cosita de lo que es un poco quizás que ya oiga pero es un poco yo voy a contar algo quizás la gente que conoce el medio de todas maneras con esto que vos decís la construcción de la redactoria de alguien que se pregunta al adulto ya igual no se considera más una linealidad de alguien que cambia porque se equivocó y debería empezar de nuevo uno se construye todo el tiempo y ya nadie es como que va a empezar de nuevo uno ya todo el tiempo se reconstruye con lo que es todos digamos quizás alguien que piensa que no le gusta lo que hace a los 18 años igual no viene a la región de adulto de nuevo alguien que a los 40 50 quizás piensa algo no hubiera pensado lo mismo en los 18 en su contexto ahora se piensa así antes se pensaba que entonces se equivocó a los 18 y ahora se piensa que hay un recorrido no lineal va a tener que ir tomando decisiones de acuerdo a lo que es en cada momento entonces antes se pensaría que pasa si ahora ya no se piensa que va a empezar de nuevo en cada momento alguien se va a regresar en el momento de que está lo que ya se está en el momento y se sabe para mí también o sea no es que se arrepiente sino que también interese estar con el cliente claro sería como uy el tema de las 20 años tengo varias manos levantadas por ahí así que y hay un orden ahí registrado yo soy un psicólogos que me hablaba hace muchos años en serio ahí vemos esta transición entre el presidente secundario y la universidad lo que veo es que los enfoques de transición entre un país y otro son muy distintos por ejemplo volviendo al caso de Graciela creo que ese nombre al principio cuando hablaba que los padres de la institución funcionan en sí sí esto es obligatorio y conclusivo el padre tiene que ir y ver la posibilidad de la institución en su capacidad máxima antes de estar en la institución eso mismo pasa la transición de colecto primario a colecto secundario de colecto secundario a colecto de colecto a universidad a veces en un proceso de 20 años en el cual una persona de los 5 a 25 en el cual una persona va de una fase de una fase a la otra cuando todas las cosas son acumulativas por decirlo así siempre existe el puente de dictado te doy un ejemplo yo enseño en inglés psicología en Cámeras y muchas veces muchas veces invito gente de universidades para promover la ciencia en este caso psicología a mis alumnos que hacen solamente dos años en la carrera que es el colecto a eso mismo pasa en el secundario gente del colecto que tiene entre 16 y 18 años va al último año del GCSE o colecto secundario de Inglaterra y para promover lo que ellos hacen dentro de la vida del colecto en el decido el caso dentro del secundario a la primaria los chicos de primaria en el último año que serían años 10 más o menos 10 años van y pasan una semana en el colecto secundario junto con sus compañeros y la maestra para decir la transición es compulsiva cosa que yo lo que escucho acá en el mensaje está todo partido por decirlo así consiste en puentes que todavía están en construcciones hay otro concepto que lo hicieron lo que dijo esta persona que está acá el tema de identidad bueno estudié psicología acá en la Universidad no sé si hace años en el caso de 1994 estudié matemáticas también en la tercera y ahora volví de nuevo a psicología vale es decir ¿cómo se construye la identidad y la capacitación y la orientación? y ahí está el tema a mi juicio el ser el ser o estudiar psicología o una orientación o una definición a mi juicio tiene que haber seres en realidad el mercado laboral está muy competitivo el acabarse o pensarse como una sola forma es muy muy simplista muy acabado porque se quiere ser así por los próximos 30 años y esa persona en el juicio no se enriquece y el pensarse de muchas formas o mejor dicho dentro del colegio secundario o después ver que se pueden pensar de ciertas formas enriquece la formación de las personas con consecuencias la orientación se localiza más clara bien muchas gracias tenemos 5 minutos y veo 3 manos no sé cómo quieren hacer pero démosle el lugar a las mayorías femeninas si te parece y bueno pónganse de acuerdo ustedes eso es más difícil no sé si yo quiero hacer un comentario sobre algo que está sucediendo en las escuelas públicas de la ciudad algo que está sucediendo hoy en día en las escuelas públicas de la ciudad en las escuelas primarias yo lo veo porque trabajo como maestra de apoyo pedagógico entonces los padres eligen la escuela y hay varias opciones no sé si ustedes las conocen hay escuelas con orientación en arte orientación en educación física hay escuelas de jornada completa pero lo que hay muy pocas son escuelas de jornada simple y nosotros estamos necesitando mucho de eso que lo están sacando porque hay niños que no toleran estar en la escuela ocho horas las escuelas especializadas en arte por ejemplo que empiezan a la una la jornada de la tarde tienen exactamente 40 o 50 minutos de los cuales no hay distancia ya sea arte ya sea en idiomas entonces esto es un conflicto muy importante ¿por qué? porque no hay donde derivar a esos niños que están mal en la escuela de jornada completa y sus padres no pueden acceder a pagar una escuela privada no es su medio además estar en la escuela privada yo considero que la escuela pública la que tiene que dar opciones y es el Estado que tiene que pintar la educación esto es realmente preocupante no hay otro proyecto que no sea extender la jornada en la ciudad desde hace unos cuantos años se ha hecho bueno podemos continuar charlando así que agradecemos a todos los expositores que estuvieron presentes hoy en este momento de las jornadas y a continuación así como estamos nos corremos nosotros y vienen otras colegas a exponer un segundo panel muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.